Un misterio vive entre dos hermanas. La policía empezó a investigar el asesinato de Ann Barferst, una enfermera de emergencias del hospital Doctors. Su cuerpo fue hallado esta mañana en el estacionamiento de un club Blur. Los traumas descubrirán un secreto de doble vida. Tú sabes lo que necesito. Creo que a su hermana la asesinó a alguien que la conocía. Y si usted sabe de algún conocido, le agradeceré que comparta la información con nosotros. Le gustaba confundirnos. Ann encontró hombres buenos, madre. Y uno la asesinó. Corbin Berson, Jovette Williams, Muertes Paralelas. Véala este viernes 3, 8 PM. Canal 15 es Movie World. El cine en tu casa.